ok mi gente muy buenas tardes estamos aquí nuevamente en nuestro programa con las botas puestas te veo espero hayan tenido un excelente día bendiciones a todos en sus hogares ya sabemos que estamos a finalizar el año y en todos sus hogares les deseo de verdad de corazón que tengan un feliz año nuevo y que sea dios el que esté en sus hogares y le entreguen ustedes todos sus problemas a él que es el único que puede hoy como de costumbre tenemos aquí un invitado muy pero muy especial un hijo del chocó que de alguna u otra forma está entregándonos mucha música estamos hablando aquí de nuestro gran amigo sergio lozano de pronto muchos no saben el nombre pero artísticamente lo conocemos como sergio pres a quien hoy le entregamos aquí un fuerte saludo hombre bienvenido a nuestro programa encantado de estar aquí venimos con cosas buenas para decirle a todo mundo venimos con música venimos con buenas obras y eso es lo que hay eso es lo que hay el white press de la t ok ya saben ahí les está hablando el white press de la t volvemos después de esta pausa comercial el campo empresarios del campo ventas al por mayor y al detalle alimentos para pollos cerdos equinos gallinas ponedoras y peces comestible para perros y gatos en todas sus edades al igual que medicamentos veterinarios para las enfermedades de sus animales somos distribuidores exclusivos de la línea zipa suministramos insecticidas herbicidas mata comejen y todo tipo de materiales y herramientas para el sector agropecuario en campo estamos ubicados en la calle 30 entre carreras octava y novena teléfono 310 405 50 01 también tenemos servicio a domicilio superconcierto regional jueves 29 de diciembre en itzmina chocó con mayimbe pedro calvo ex bamban de cuba y los de la t los de la t 966 el texto de alcohol es perjudicial para la salud invita r a producciones patrocina aguardiente platino y rom viejo de caldas clínica de especialistas reina virgen maría cobomesa garantizamos la protección en la salud basados en la cultura de calidad y tratamiento oportuno brindando acciones preventivas diagnósticas terapéuticas y de rehabilitación a nuestros usuarios ofrecemos servicios de resonancia magnética procedimientos quirúrgicos de tercer nivel gineco obstétricos atención de jornadas complementarias de especialidades no residentes en la ciudad como dermatología cirugía plástica cirugía artroscópica y reemplazos articulares además ayuda diagnósticas ecografías obstétricas pélvicas en las modalidades de trans abdominales y trans vaginales somos la única empresa que presta el servicio de la paroscopia de segundo y tercer nivel diagnóstica y operatoria actualmente comés y la clínica reina virgen maría están ubicados en la calle 18 número 18 55 en el barrio nicolás medrano de quibdol clínica de especialistas reina virgen maría un mes ven al party lo primero que ves es la gente gozando arriba no existe el estrés tal vez toda la cuestión de que llegar a ver si que montara un ritmo nuevo pa la calle ok continuamos aquí en nuestro programa con las botas puestas te veo como les dije para nosotros es un honor cada participante cada invitado cada iniciativa cada cosa que están haciendo ustedes para nosotros es un honor y poder resaltar todo eso ese compromiso social que tienen los corazones de cada chocuano y hoy tenemos la oportunidad de compartir con un artista que que ha venido dejando el nombre de chocó en muy alto en todos los escenarios hace poco estuvieron aquí en concierto y que sea el quien nos diga cuál fue cómo fue el inicio de de esta agrupación y de él como artista aquí nuevamente con white press white press si 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 no mi gente siempre me siento en casa cuando personas de aquí mismo desde nuestra tierra quieren saber de nuestras vidas ya y no fue un comienzo muy bonito porque siempre estuve rodeado de música yo nací el 2 de julio de 1992 estudié en el colegio clare especializado en música ya salió grandes músicos y y pues todo fue un inicio como 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 de cultura rodeado desde cultura rodeado desde mucha música entonces al pasar el tiempo y en la escuela fui como viendo que hay dotes que 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 yo sabía si me entiendes que fácilmente aprendía como los sonidos de la música todo fue como muy oído porque nosotros los chocuanos somos aprendemos mucho de oído y la tecnología llegó entré al carrasquilla también eran especializados en música y y fui como aprendiendo cositas hasta que llegó el computador y ahí comencé a a a joder ahí a molestar y y y han pasado mucho ha pasado mucho tiempo mucho trayecto pero que nos ponemos a ver y me pongo a ver yo que 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 si 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 se ha pasado algo si 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 hemos como escalado cositas y no estamos no estamos igual que ayer ya estamos mucho mejor y y yo creo que hay que seguir trabajando para poder llevar la bandera del chocobie colombia en alto están creciendo evolucionando eso eso es muy importante sabías que que hay muchos niños muchos niños que que siguen tu música y aparte de eso usted tiene una responsabilidad social muy grande porque tiene muchos seguidores y muchos pelados que imitan su forma de ser eso es una grande responsabilidad que tienen si es una grande responsabilidad y pues te puedo decir que que en las tarimas que he ido a a todos los escenarios y de muchos lugares y no solamente el chocó me he dado cuenta que hay un mundo de niños y un futuro que nos están viendo ya entonces yo por eso el consejo que le doy a todos los artistas colegas míos es que hagamos música que sea ejemplar o sea que que dé ejemplo y que también estamos metidos en los en las en las cosas sociales ya porque cuando un joven y un niño nos ve a nosotros y quiere como ser como nosotros nosotros debemos de darle como un ejemplo ya entonces ellos son como hijos de nosotros también ya entonces yo lo que quiero es decirle a todos los artistas amigos míos es que hagamos cosas por por este pueblo hagamos cosas por 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 la sociedad que que está pasando por por graves momentos y no yo para eso también estoy aquí para que unamos fuerza con todas esas alianzas que que prontamente sabrán y estoy dispuesto a darle ejemplo a muchos de esos niños que están siguiendo a nosotros y ayudarle a mucha gente si hombre ese es el mensaje que nos manda nuestro gran amigo pres y de verdad algo que identifica mucho a esa agrupación y a usted como persona es que donde quiera que van siempre llevan una bandera del chocó siempre hemos visto los videos y hemos visto que son una de las personas que siempre están como prestas para decir aquí está el chocó si si la agrupación los de la tía en la que actualmente estoy siempre ha sido una agrupación que lleva en su corazón y en su sangre la tierra ya de hecho por eso los de la tía es los de la tierrita los de la tierra entonces mostrar como como que en nuestro chocó en nuestro país hay pluridad étnica porque por ejemplo yo voy a un lugar y como uno se hace su look y sus vainas mono y estamos donde donde es de alemania pero no nada somos del chocó o sea entonces mostrarle a esa gente que hay pluridad étnica hay gente de todos los estilos de todas las razas hay talento y hay que venir a ver acá lo bueno porque en los medios de comunicación siempre muestran es como lo malo ya y la gente que en realidad vive acá no sabe lo que nosotros estamos viviendo nosotros aquí vivimos felices aparte pues de las cosas que han estado mal las cosas que han hecho los políticos que nos han hecho quedar mal también hay cosas buenas hay más cosas buenas que malas si me entienden entonces vamos a camellar por eso vamos a unir fuerzas para mejorar esto mejorar el chocó si hombre mira que estamos muy comunicados porque de hecho el programa lo que busca es visibilizar todas las cosas buenas que hay en quipdó todas las cosas buenas que hay en el chocó entonces hay una conexión entre 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 la artista y el canal y el programa si hay una canción que dicen que es la que más le gusta a x o a y persona que la escucha para la agrupación sé que es difícil de pronto decir esta esta es la que más nos gusta pero pero siempre hay una que identifica la agrupación en este caso existe eso en la agrupación si 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 nosotros como agrupación y pues como como grupo y todo tenemos un repertorio de varias canciones en estos momentos hay una canción que anda rondando por ahí que se llama en la intimidad que es una canción que gusta mucho porque vos estás expresándole muchas cosas a una persona que sentí o sea no yo no quiero que la gente piense que solamente fue una mujer o vos le puedes dedicar esto también a tu mamá o sea que que no tanto que la quieres en la intimidad sino que la quieres siempre cerca si me entiendes que la quieres entenderlo como desde el punto de vista también general ya y si en el lado pues de la mujer que son como esas personas que siempre hacen que uno estén inspiraciones también son dedicadas para todas ellas para todas las chocuanas para todas las latinas y siempre el amor es con lo que mueve todo ya y yo creo que eso es lo que a nosotros nos mantiene vivos y también las situaciones también hay por ejemplo cosas sociales también tenemos un repertorio donde hay una canción social que se llama vale la pena soñar ah muy bacana tenemos vos sabés que es como alegría de nosotros los niches nosotros los afros si me entendés entonces hay un repertorio de muchas canciones hay un repertorio demasiado grande pero si en estos momentos en la calle por ahí hay un tema nuevo de nosotros que se llama buscando una señal y también por ahí les voy a presentar un nuevo artista que tengo por ahí para que ustedes lo conozcan también porque yo lo que quiero es que todo mundo se muestre que todo mundo muestre sus dotes le muestre al mundo todas esas escrituras todas esas cosas esas composiciones que hacen lo que sienten porque nosotros como artistas cuando escribimos sentimos muchas cosas o quizás nos metemos en el en el digamos en el lugar de otra persona nos metemos en el zapato desde los demás y si siempre mostramos lo que es lo real y estamos aquí para eso para mostrar si hombre referente a la canción de la intimidad hasta yo salgo de esa duda porque acá en el pacífico nosotros somos en el buen sentido de la palabra somos muy arrecho en el sentido de la rumba y esto la calentura son cosas que jergas que utilizamos y con las cuales nos identificamos pero el tema de la intimidad de pronto yo era uno de los que lo escuchaba y en medio de la película de la intimidad y la vaina y si entonces es bueno que la gente sepa que también le puede dedicar esa canción a la tía a la mamá y es una canción de que por ejemplo hay una parte en la canción donde pues nosotros componemos la canción en un equipo ya es un equipo donde hay compositores productores e intérpretes y entre todos cada quien muestra su parte entonces hay una parte aquí dice que desde este momento te digo tú no estás sola me convertiré en guardián de tus sentimientos y si por alguna razón tú lloras o sea eso se lo puedes decir a muchas personas claro a una mujer no mamá yo no quiero que vos llores que vos conmigo no te sientas sola o sea son muchas vainas pues desde mi punto de vista personal yo lo pienso así se lo muestro a la gente así ya entonces eso es lo que hay ya saben ya saben ya saben que también ya pueden direccionar esa canción a otra a otro a otro espacio y a otras personas serio nos dicen que ahora ustedes están más que todo tú personalmente valga la redundancia estás promoviendo artistas como lo decía ahorita hace un momento y de verdad que aquí en el chocó necesitamos que los artistas que ya tienen un nombre y que los artistas que ya tienen un espacio ganado a nivel nacional den una mirada acá a la región porque que los niños de verdad se sienten solos y es muy difícil que ellos sin que tengan un padrino como tal puedan llegar yo sé que es difícil la situación porque algunos de ustedes están lejos pero ahorita como dices tú la tecnología ha llegado y es la oportunidad para apadrinar muchos pelados acá sí sí estamos trabajando en eso y yo creo que cada vez que nos vayamos superando yo creo que los proyectos que tengo y que tenemos con mucha gente es poder mostrar todos esos artistas porque yo he conocido muchos talentos buenos ok bueno ya saben después de comerciales volvemos aquí para que Sergio nos hable sobre el nuevo papel de pronto para nosotros no pero él lo venía pensando hace mucho rato el nuevo papel de promotor de todos estos artistas después de comerciales volvemos con una importante red de servicios de primer segundo y tercer nivel de complejidad llega a quito en disalud eps nuestros servicios médicos y odontológicos se prestan en la ipc san juan de dios las urgencias y hospitalizaciones en la s hospital ismael roldán valencia y los servicios de segundo nivel de complejidad en la clínica vida estamos ubicados en la calle 30 número 644 barrio césar contó somos en disalud eps les cuento para esos cabellos maltratados esos cabellos que están feos que no tienen un buen maquillaje un buen rubor pues aquí estamos en el centro de belleza cabellos y estamos hablando con su dueña con judy que nos va a contar que es lo que le ofrece usted a todas estas damas y caballeros chicas y chicos los invito a que nos visiten en la carrera quinta número 2801 en su centro de belleza cabellos donde podrán encontrar hermosas extensiones maquillaje importado y nacional gafas para hombres y mujeres no se olviden en su centro de belleza cabellos carrera quinta número 2801 pueden probarse el maquillaje que van a llegar porque contamos con probadores de las diferentes marcas y las diferentes líneas que manejamos para que ustedes se vayan convencida de que es el producto que necesitan y es el producto que les va a quedar bien con su tono de piel bueno nuestro cabello es 100% humano nosotros vamos y cortamos y tenemos una niña que le ofrece los servicios a domicilio para poderles colocar las extensiones centro de belleza cabellos con su maquillaje ahí sale usted hermosísima y por qué no hermoso consultorio especializado en pediatría cantor kings atención médica a niños y niñas desde recién nacidos hasta adolescentes vigilamos la salud de los infantes brindando un adecuado tratamiento y prevención de sus enfermedades además de realizar acompañamiento inteligente científico y afectivo a los niños y su entorno familiar consulta prenatal valoración del recién nacido programa de seguimiento de la salud del lactante preescolar escolar y adolescente promoción de la salud prevención de enfermedades educación para la salud valoración de crecimiento físico y psicológico detección temprana de alteraciones de crecimiento y desarrollo estudio del estado nutricional pautas de alimentación y de higiene control y seguimiento de vacunas valoración y prevención de problemas infecciosos ubíquenos en el barrio niño jesús diagonal a la cancha de la normal carrera novena número 13 37 en quidó contáctenos al celular 3 11 7 70 59 48 continuamos aquí cada día en esta entrevista sorprende uno más y es un honor siempre es un honor cada día en nuestro programa en nuestro canal para nosotros es un honor inmenso nos encontramos con uno de los de los por qué no de los ahijados de este de todo este proyecto de nuestro gran amigo guay que que ha decidido venir apoyando estos artistas nuevos encontramos con eric lo sano más conocido como robin aquí está bienvenido bienvenido a tu casa es un placer estar aquí en este canal tan especial de la tierra y pues vamos a hablar de muchas cosas que tenemos pensado y pues con este gran padrino que sí 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 aquí vamos a mostrar mucho a todos ustedes y yo creo que ustedes sepan que este no va a ser el único artista que vamos a apoyar porque vamos a formar artistas para que esos artistas que formamos le ayuden a otros ya entonces este es uno de los muchos que vamos a presentar y aquí les presento a roby roby es un artista que ya ha venido preparándose un tiempo un buen tiempito aparte de que ahorita quiere conocer el mundo del artista y de la música él también es diseñador es estudiante de diseño industrial y él diseña de hecho tenemos una marca que se llama roby la pueden conseguir ahí en instagram que es roby world store o sea roby world de mundo store de tienda roby world store ahí la pueden conseguir y bueno este es roby un talento que viene por ahí en la avenida también hombre sí que bien también tenemos curiosidad saber qué te hizo de pronto acercarte a este mundo de la música tu hermano nos y productor y y y nuevo padrino que tiene nos acaba de decir que que hace 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 poco usted grabaron un 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 video no si una canción llamada porque lloras pues es el nuevo sencillo que estoy sacando en estos momentos y pues los invito a que escuchen en youtube y lo lo sigan compartiendo y lo compartan antes antes de 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 que nuestros camarógrafos proyecten el video me gustaría saber qué te impulsó al tema la música bueno pues casi es algo parecido a lo de mi hermano pues que él siempre ha estado rodeado de la música al igual yo también estuve rodeado de la música y pues eso es lo que me ha impulsado a pues como a meterme en este mundo artístico y como sentir pues la experiencia de que se siente ser un artista y llegar pues algún día a representar al choco también ya y pues sí no hombre es importante importante que este proyecto que hoy tiene nuestro amigo guay ustedes los otros artistas que nos están viendo y deportistas también apadrinen a un joven para que este joven de pronto en cada uno de ustedes pueda mirar un ejemplo y pueda decir yo soy capaz y lo voy a lograr si entonces de verdad te felicitamos por esta nueva iniciativa que que has tenido y yo quiero aclarar pues aquí en este espacio ya que nos están dando la oportunidad de que si ustedes allá tienen ideas para también ayudar al al pueblo a a colombia como tal unámonos unámonos porque queremos que los jóvenes que en vez de que estén robando estén atracando estén haciendo cosas que no deben de hacer creemos o sea creemos o yo no sé unamos fuerzas para poder hacer escuelas de formación para artistas ya hay más de un niño que en estos momentos está haciendo algo que usted como padre no quiere que haga ya entonces un pelado que tenga un tiempo de 12 de la tarde o de 2 de la tarde a 6 tiempo libre ahí puede estar aprendiendo a bailar puede estar aprendiendo a cantar hacer cursos de piano, de guitarra, de DJ entonces pongámonos las manos fuerte y que toda la comunidad se una para crear y poder sacar de aquí del Chocó y de Colombia artistas de otros lados porque hay mucho talento y muchos de ustedes no se están dando cuenta yo como artista yo como ese warrior que mantiene en la calle buscando cada día algo diferente he visto eso entonces manos a la obra en esa cuestión las botas puestas exactamente vamos a ponernos las botas algo algo muy importante para que continuemos con nuestro gran amigo y artista que sé que va a tener mucho éxito con Roby algo muy importante es muy difícil montar esa escuela o todo lo que está diciendo nuestro amigo Guay cuando elevan los precios acá hay muchas personas que de pronto no tienen como pagar una escuela de formación una escuela ir a tocar piano todo lo que estaba diciendo buscar de pronto que sea un proyecto que venga avalado ya sea por gobernación o por alcaldía y que sean los niños porque de esa forma también ayudamos un poco a dar el índice de violencia que se ha disparado cierto sí entonces nos gustaría que nos hablaran del nuevo video y que lo proyecten y a mirar el nuevo talento que tenemos aquí en casa el talento que tiene con las botas puestas sí ese es pues como les decía es un nuevo tema que saqué pues lo saqué porque lo iba a presentar en un concurso pero pues de casualidad no no pude presentarlo y pues ahí lo tengo lo sacamos lo sacamos a la calle pero ¿por qué lloras? es una canción que habla sobre ese tipo como de mujeres que siempre tienen como una relación pero eso el hombre es muy machista ya es muy machista y el man rumbea y la deja en su casa y ya es que ahí la canción la escribimos con un combo de amigos de San Andrés compañía un saludito compañía por allá si nos ven con la company yo también hice composición hice beat porque yo también soy productor tengo conocimientos básicos mi hermano también está en en esa en esa etapa de aprender a hacer sus propias cosas entonces sí porque lloras es una nueva canción de mi hermano Robbie que es para todas ustedes para todas ustedes las mujeres que que siempre tienen ese hombre ahí que como que las cohibe entonces eso es lo que estamos haciendo como como mostrar eso y como los talentos que vienen ahí darles también y por ahí también tengo una primita que estoy ayudando también que se llama Thalía del grupo Ansi Thalía del grupo Ansi saludo Thalía por ahí en estos días sale una canción que se llama Controla es un es un reading es un reading que estamos haciendo versión Spanish Spanish version y sí lo que viene es música lo que viene es música y y lo que y estos espacios hay que aprovecharlos mucho para que usted que está allá tiene un producto musical venga a mostrarlo acá no solamente producto musical sino que deporte arte comida lo que usted sepa hacer venga muéstralo acá porque esto es una ventana para todos ustedes ya y todo el talento que quiera que yo le ayude contácteme White Press de la T en las redes sociales White Press en Facebook y bueno aquí estamos para ayudar a la gente sí ahora que hablas del contacto iba para allá iba a preguntar de pronto cómo hacían para contactarte porque igual sabemos que no es difícil de pronto para los periodistas o para tu hermano llegar donde está el artista pero si es difícil de pronto un pelado y te vas a comprometer porque por medio de las cámaras te digo que tenga ese compromiso un pelado que escriba ay será que ese man si me va a responder será que ese pelado si me responde ya sabes cada vez que das un mensaje de acá de la gente del Chocó a nivel nacional es tu compromiso así sabes decirle buenos días porque uno uno dice ay yo para que le escribo ese man ese man está por las estrellas más no me va a responder claro sí no sé si alguna vez lo soñaste o visto lo viviste también que le escribiste por decir algo a XY artista y esperarte ahí sentado a ver si el man responde o no claro que eso no le pasa a los televidentes es un compromiso ¿no? si es un compromiso eso va y vamos a ayudar a la gente porque de hecho hasta ahora hay muchas de las personas que le he ayudado así como a mi me han dado la mano también yo creo que la misión mía es ayudarle a los demás y en estos momentos estoy comenzando por mi hermano ¿ya? y nos ha salido bien esta estrategia de poder ayudarle a muchas personas porque la estrategia que nosotros queremos hacer es que aquí sí se puede ¿ya? que aquí sí hay y que aquí se puede se le puede se le podemos digamos generar empleo a muchas personas porque ser artista es un empleo también ¿ya? eso también hace parte de una profesión y hay que valorarla mucho tú como artista también bienvenido bienvenido al canal no te digo bienvenido al mundo artístico porque todavía no he llegado allá pero algún día sacaré mi sencillo eso va las botas puestas con los de la serie eso va bienvenido bienvenido ya este es tu casa lo que necesites por acá al igual de los televidentes cualquier persona como dijo nuestro nuestro gran amigo aquí guay cualquier persona que tenga un talento para explotar que lo conozcan que quiera darse a conocer aquí en las puertas del canal y el programa están abiertas ¿qué mensaje le das tú a los niños de tu edad que están soñando con el tema musical? pues la verdad yo no he alcanzado nada en estos momentos pero iniciar ojo que iniciar ya es después de que uno inicia hermano ya alcanzó algo claro pero pues los invito a que sigan o sea no paren de soñar porque algún día se va a lograr algo y hay muchos ejemplos que la televisión da y pues yo los invito a que sueñen así como yo estoy soñando y los invito a que sigan mi red social por instagram y por facebook roby raya el piso por si y el mensaje y el mensaje que yo le doy a todos los jóvenes pues del chocó del mundo es que todo lo que tengas pensado bueno hay que materializarlo en el camino siempre van a haber muchos obstáculos muchas cosas que quizá uno yo no voy a hacer esto porque me paso esta vaina pero ahí es donde más uno tiene que hacerlo y siempre manejar el positivismo y siempre estar con Dios que es el que está con nosotros ahí y hacer buenas obras ayudar a la gente eso es muy bueno uno se siente en paz de hecho estamos haciendo una donación urbana una donación urbana una iniciativa que comenzó aquí con mi compañero también que anda siempre con las botas puestas y tenemos ahí a muchos vinculados tenemos alianzas de hecho a ti que estás allá cuando veas esto si en tu casa tienes un juguete o tienes algo de ropa que no estás utilizando sea de niño de niña de anciano lo que sea contáctanos a nosotros tenemos un punto clave donde tú puedes llevar eso que es al carbón al frente del parque ahí en el carbón donde mi hermano Pablito ahí puedes llevar tu bolsa que nosotros vamos a organizar una donación urbana donde vamos a organizar algo muy bonito para el público para la gente que quizás en estos momentos de fiesta navideña no tienen algo que ponerse y tú que tienes eso allá que no estás utilizando tienes que entregárselo a nosotros debes de entregárselo a nosotros para nosotros darle uso a otras personas de eso ya entonces manos a la obra y yo sé que el choco va para grandes cosas ya saben donación urbana con las botas puestas vamos a apreciar bastante entonces el video y la canción que están promocionando nuestros amigos camarógrafos nos permitan que la audiencia disfrute de esto por qué lloras por qué lloras en la casa eso va de Robbie con la company porque lloras si tú también puedes rumbear como él rumbea con otra no seas tan boba dile a tus amigas que hoy no hacen fila que sobrarán las botellas de tequila y tú tranquila que vamos a bailar mañana no sabemos qué va a pasar siéntete cómoda que no estás sola que conmigo nada te va a pasar dime qué vas a hacer hoy vamos pa' la party y deja de estar llorando que si él no te valoró dile que otro man contigo ya está vacilando y si viene a joder tú tranquila nena no te estreses de ese asunto me encargaré seguro estás conmigo no le desmente y si viene a joder tú tranquila nena no te estreses de ese asunto me encargaré seguro estás conmigo no le desmente por qué lloras si tú también puedes rumbear como él rumbea con otra no seas tan boba y dile a tus amigas que hoy no hacen fila que sobrarán las botellas de tequila y tú tranquila que vamos a bailar mañana no sabemos qué va a pasar siéntate cómoda que no estás sola que conmigo nada te des más la vida por alguien que no te sabe querer las heridas déjala que sane sal de casa sola no te quedes esperando a ver qué pasa a ver si él vuelve no más es hora de darle vuelta al asunto de sonreír vivir y no seguir de luto deja de pensar en lo que fue sigue tu rumbo y si viene a joder tú tranquila nena no te estreses de ese asunto me encargaré seguro estás conmigo no le desmente y si viene a joder tú tranquila nena no te estreses de ese asunto me encargaré seguro estás conmigo no le desmente por qué lloras si tú también puedes rumbear como él rumbea con otra no seas tan boba dile a tus amigas que hoy no hacen fila que sobrarán las botellas de tequila y tú tranquila que vamos a bailar mañana no sabemos qué va a pasar siéntate cómoda que no estás sola que conmigo nada te va a pasar Roby War la compañía que conmigo nada te va a pasar White Press que conmigo nada te va a pasar que conmigo nada te va a pasar continuamos aquí excelente video excelente Roby War hay mucho hay mucho talento ahí si estoy aprendiendo aquí con ustedes también si eso va me gustó mucho el video estoy aprendiendo aquí con ustedes y esperamos pues que que este sea un paso el cual des muchos más y no te quedes aquí porque hay mucho 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 talento al igual que nuestro compañero White que de verdad viene descrestando la industria como dice la gente si si estamos aquí para para mostrar o sea mostrarle la bandera a todo a todo el mundo y el mundo hay que conocerlo también el mundo se creó para eso para conocerlo y para para mostrar a la gente como talentos como él y muchos que vienen porque hay muchos proyectos por ahí tengo mucha letra para otros artistas que quisiera apoyar para otros jóvenes por ahí y niñas también que en el camino yo sé que las vamos a estar consiguiendo y ustedes allá que van a tener también yo conozco esta persona que canta mucho y no ha tenido la oportunidad bueno yo sé que en algún momento vamos a tener esa escuela de formación o sea un estudio de grabación donde tú puedas ir a grabar donde tú te veas en una cámara donde tú puedas hacer todo eso y bueno ahí estamos estamos aquí con las botas puestas ok entonces enviarles un saludo y nos despedimos para que todos esos pelados que nos están viendo puedan decir voy a ser más grande o igual que Wai o igual que Roby eso va y los invitamos pues a que sigan soñando como les habíamos dicho ahorita y pues vamos para adelante vamos para adelante a materializar todos esos sueños y bueno mi gente aquí estamos de hecho otra cosita ya que este espacio está aquí este es un genio este es un genio y ustedes también pueden ser igual que él solamente es que se propongan y que que sean disciplinados así como 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 él como otras personas como otros artistas que ustedes están siguiendo todos los días se dediquen a lo que ustedes quieren ya y no se quedan y que no que esto no da no si usted quiere ser el mejor barrendero usted lo va a hacer después de que se lo proponga entonces eso es lo que hay bueno como les digo siempre ese espacio buscamos es que usted los televidentes y las personas que están aquí acompañándonos tengan ese ese espíritu guerrero que no se quejen por nada para adelante hay muchos muchos obstáculos pero somos nosotros los que decidimos quedarnos en ellos si en el 2016 no se van a quedar los sueños estos sueños van a llegar al 2017 para convertirse en una realidad si pero depende de nosotros vamos entonces con este video de nuestro gran amigo guay que está sacándola del estadio ya saben siempre con las botas puestas Robbie el guay press ven al party lo primero que ves es la gente gozando arriba no existe el estrés tal vez toda la cuestión de que llegara a ver si que montara un ritmo nuevo pa' la calle vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.